Música Realmente tenemos un sueño ver nuestra vida para Cristo, nuestra casa para Cristo alguien puede decir amén nuestra familia para Cristo nuestros amigos para Cristo nuestros compañeros para Cristo ver Argentina para Cristo no estamos liderando por una idea estamos liderando por un sueño lo que nos guía no es una idea, un plan, un sistema debe de ser un sueño sería muy pobre si lo que nos motiva es un plan un programa, un proyecto un proyecto empieza y termina pero en cambio un sueño nos mantiene vivos constantemente ¿cómo esto será posible? miren veamos por unos minutos no más ya que tuvimos este tan lindo tiempo de oración y ministración en segunda de crónica 7.14 yo le puse por título secretos del avivamiento a esta charla, secretos del avivamiento y si buscamos en la Biblia segunda de crónica 7.14 un pasaje conocido por muchos 7.14 dice la Biblia ¿lo tenés ahí? si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces ¿cómo dice? entonces yo iré de los cielos perdonaré sus pecados y sanaré la tierra claro el versículo 13 es importante verlo dice si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo primero habla de la maldición habla de la atadura pero luego dice ahora si mi pueblo se humillare ahí hay cuatro cosas que Dios espera que disparan el avivamiento en lo personal en tu vida en tu casa en tu familia si vos querés avivamiento en tu corazón en tu familia acá hay cuatro cosas que Dios espera número uno humillarse a Dios si mi pueblo se humilla humillarse es reconocer mi necesidad de Dios yo lo necesito a Él y no Él me necesita a mí como siempre digo suyas son las fortalezas y mías las debilidades suyas las suficiencias y mías las insuficiencias humillarse es someterse ¿qué es humillarse? hablamos algo de esto el fin de semana último pasado Santiago 4.6 dice por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros Dios da gracia ¿a quién? al humilde y resiste al soberbio y dice sometete a Dios y el diablo va a tener ¿qué? someterse debajo de ¿qué es someterse? llueve, cae granizo me meto debajo de un techo y me evito que el granizo como a veces pasa te abra la cabeza y después te tienen que dar tres, cuatro puntos ¿no? el sometimiento hoy en día quizás genera escosor urticaria pero es práctico común de la vida uno cuando crece en un hogar tiene que someterse a los que lideran el hogar cuando uno luego va a la escuela tiene que someterse a las autoridades de la escuela ¿verdad o no? si no te ponían yo me acuerdo en mi tiempo 24 amonestaciones y medio te dejaban tecleando como ni para que estornudes cuando te ponían 24 pero no 24 24 y medio como para decirte estornudá y afuera ¿verdad o no? y uno se tenía que someter a la escuela luego cuando uno va a un trabajo el primer día te entrevista el jefe de personal y vos no le podés decir ah niato mirá te voy a explicar cómo son las cosas yo los lunes entro tipo 12 menos cuarto y cuando llego prepárame un cafecito si no lo arranco yo a la mañana sin café no puedo laburar martes martes a eso de las 11 pinta jueves viernes en una de esas capaz llego a horario ¿a qué hora entran acá? 8 bueno calcula 8 y media te dicen este es el horario y ahora sepa que este va a ser el uniforme usted se tiene que poner esta ropa no, no pero a mí no me gusta esa ropa usted se la tiene que poner igual esto es una heladería y acá el logo de la heladería son florcitas entonces la chaqueta que usted tiene que ponerse es blanca con florcitas y encima un gorrito no que yo no segundo día se mira el espejo en el baño se dice a sí mismo qué lindo me queda el gorrito ¿no? ¿dónde estaba la prepotencia? y si uno trabaja en fredo no se puede poner acá a mí me gusta ponerme pérsico no no vas a durar nada y cuando uno entra al cuerpo de Cristo también debe de pasar someteos pues a Dios los unos a los otros reconociendo a mi hermana no 40 días no si la verdad eran 38 yo lo hacía pero son 40 ¿y por qué 40? ¿y por qué tengo que ir a la célula? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? someteos rendir entregar nuestro orgullo nuestra soberbia nuestra arrogancia nuestra autosuficiencia ser como el barro en las manos del alfarero considerar a nuestros hermanos a nuestros líderes ah no si va ese yo no voy a la célula tener un espíritu de humildad el Señor fue manso y humilde de corazón ¿cuántos quieren ser como Jesús? decir al que tenés al lado tenés que ser manso y humilde de corazón lo segundo que dice si volvemos a crónicas ¿te acordás que decía? si mi pueblo se humillare versículo 14 segunda de crónicas 7 ¿y qué más dice? y oraren por eso tenemos estos 40 días ¿por qué 40 días? porque va preparando el corazón va quebrantando nos va haciendo entrar va abriendo las vidas derramando los corazones generando una rendición al plan de Dios aunque no entienda aunque no comprenda te van a pasar cosas en la vida que van a venirte como un garrote que te van a golpear y vos decís me parece que estaría en un sueño no puedo creer que viva lo que viva en ese momento ¿qué tengo que hacer? o escucho a Satanás y me revelo o escucho a Dios y me entrego y le digo Señor no sé qué pasa pero me entrego a tus manos me vas a llevar a un puerto seguro amén te vas a glorificar así como la madre de Moisés lo entregó a las aguas así que te entregues al plan de Dios la oración le dice venga a tu reino hágase tu voluntad yo no pido para que Dios haga lo que quiero sino yo oro para rendirme a la voluntad orar buscar el rostro del Señor es una expresión de necesidad orar y buscarlo al Señor buscar el rostro es una expresión de prosecución por eso cuarenta días si vos miras dice si humillar mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre orar y me buscar no es solamente un momento te voy a buscar un día dos días cuarenta días voy a estar clamando voy a estar ayunando que te organices la semana que desafíes a la célula a tener un día de ayuno un día de oración buscar al Señor hay una búsqueda que se ha despertado y Dios la está despertando la Biblia dice algo interesante en segunda de Corintios 4 3 dice pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el diablo va a pelear porque el diablo toma las mentes como tenía tomado tu mente y tenía tomada mi mente ¿cuántos se dieron cuenta que el diablo nos tenía tomados? amén bien tomados entonces cuando Pablo es enviado a predicar y él da testimonio del llamado dice porque el Señor se me apareció y me envió para abrir los ojos de los que estaban en la oscuridad y para que se trasladen del reino de Satanás al reino de Dios es decir vos no te tenés que enojar el fin de semana vamos a hablar de todo lo que significa el gauchito Gil San la muerte en toda esta realidad pero tenemos que entender que Satanás no fácilmente él va a tratar de abandonar cuando uno lee hay una estructura de poder donde Efesios 6 12 dice huestes celestiales principados gobernadores potestades y hay demonios que tienen autoridad sobre familias hay gobernadores sobre ciudades y él no va a abandonar tan fácilmente esto que nosotros veíamos en Brasil es fruto de una lucha espiritual donde la iglesia ha crecido donde hay una célula en cada manzana donde han hecho guerra espiritual y han declarado que Brasil es para Jesucristo y eso no tiene vuelta atrás amén gloria a Dios ahora la lucha no abandona miren ayer lo hablábamos con Mauricio ahí en una célula yo no me había detallado de esto pero cuando terminó yo no sé si ustedes vieron el cierre de los Juegos Olímpicos en Londres ¿alguno lo vio? bueno pero me contaba él que justamente se hace una entrega un traspaso para los próximos Juegos Olímpicos que van a ser Brasil 2016 y se lo entregaban a una imagen de Imayá es la sacerdotisa sería la esposa de Satanás en la Umbanda es decir que todavía Satanás sigue luchando no va a abandonar es decir esto es una verdadera guerra espiritual pobrecito el que subestime el mundo espiritual porque Satanás se va a hacer una panzada con él pero que importante que nosotros tenemos el poder de la sangre tenemos el poder del nombre de Jesucristo unos misioneros oigan esto en España iban a tener una reunión hace muchos años en un pueblito nuevo iban a comenzar ustedes saben que España es un bastión hay una oración en mi corazón que el Señor nos dé gracia para poder abrir una iglesia en España o poder ayudar a la obra en España hay una gran necesidad en España y saben que mientras que ellos llegaban al pueblo y caminaban entre las calles las montañas orando especialmente y le decían Señor oramos que tu poder desate esta ciudad en un momento la esposa del misionero escucha una voz tan clara que le dices no pienses que voy a dejar ir a esta gente porque los he tenido por siglos los he tenido por siglos Argentina por siglos fue un país dominado por la masonería por el espiritismo por la religiosidad y esos demonios si los escucháramos hablar son los que dirían no piensen que va a ser tan fácil pero nosotros vamos a declarar que mientras que el Señor nos dé ánimo vamos a servir al Señor Jesucristo vamos a llevar la palabra no vamos a abandonar no vamos a retroceder hasta que toda Argentina sea para Jesucristo gloria a Dios Dios Gracias por ver el video.